No hay más razón para que llores No sucedió hace algún tiempo atrás Fue otro lugar, otro momento Yo lo intenté, no puedo darte más En mis ojos lo verás Hoy debo decir adiós Cary, Cary Todo cambia al fin Cary, Cary Te encontraré Tal vez Otra vez Mi amor Puedo entender Qué es lo que piensas Si algo hice mal No sé cómo explicar Y sé que todo pasará Cuestión de tiempo Si esto es un crimen Tendría que sentir dolor En mis ojos lo verás Hoy debo decir adiós Cary, Cary Todo cambia al fin Cary, Cary Te encontraré Tal vez Tendría que sentir dolor Tendría que sentir dolor Tendría que sentir dolor Lo verás Lo verás Hoy debo decir adiós Cary 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 Cando cambia Cary, Cary, Cary Cary Te encontraré, tal vez, otra vez, mi amor No hay más razón No hay más razón